Amigos del Tiempo, bienvenidos a este Facebook Live. Hoy tenemos a una invitada muy especial, la representante a la Cámara, Angélica Lozano, del Partido Verde, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación a discutir un tema que ha permanecido en la agenda política, la corrupción. Angélica, bienvenida. Un gusto para mí poder conversar con la gente, que manden todas las preguntas que quieran. Exacto. Vamos a pedirle a Silvana que nos envíe el hashtag que vamos a utilizar en este Facebook Live para invitarlos a ustedes a participar con las preguntas que tengan para la representante Angélica, aunque yo le digo Angélica en confianza porque nos conocemos hace muchos años y ya lo de representante me parece algo distante. Pero bueno, hay un tema Angélica que ustedes han impulsado mucho y es la consulta anticorrupción en el Congreso de la República. Antes de empezar el Facebook, usted me estaba explicando, bueno, una cosa es el referendo, otra cosa es el plebiscito y esto es una consulta. Rápidamente, ¿cuáles son esas tres diferencias que hay entre esos tres mecanismos de participación ciudadana? Empiezo por contarle. Nunca se ha hecho una consulta popular de carácter nacional. Nunca. ¿Por qué? Porque es difícil, porque se necesita un número de votos muy alto y creemos que el hastío de la corrupción hace que los colombianos nos podamos unir. No importa si usted es conservador liberal de izquierda, derecha, si usted no le crea a nadie porque es abstencionista, estamos mamados de la corrupción. Entonces nos podemos unir por un tema de país, por encima de nuestras diferencias. Entonces por eso no le medimos. ¿Por qué llegamos a la consulta anticorrupción? Porque nosotros presentamos ocho veces, no una ni dos, sino ocho veces los proyectos de ley de transparencia, de contratación, de antimermelada, de bajar el salario de los congresistas en estos tres años. ¿Ocho veces en estos tres últimos años? En el Congreso. Ok, perfecto. Empezamos en septiembre del 2014, 15 y 16, y siempre lo hundieron. Entonces en noviembre del año pasado, del 16, confieso que en la última derrota yo me puse a llorar. Dije, ¡jue madre! ¿Pero cómo así que no vamos a poder hacer algo? Entonces le pedí a mi asesor, le dije, revisa por favor los mecanismos de participación, que no sea un referendo, y ya te contesto, y vemos cuál nos sirve. ¿Cuáles son las diferencias? Plebiscito. Solo ha habido dos en nuestro país, en el año 50 y pico, y el año pasado, para refrendar o no el acuerdo de paz. Ese plebiscito siempre será de iniciativa exclusiva del presidente. Solo el presidente de la República puede someter al pueblo una pregunta. El del 57 pasó, el del año pasado le faltó un poquito. Le falta un 0,5. El plebiscito, solo el presidente. El referendo, el referendo es una ley. Resulta colombianos que una ley necesita cuatro debates en el Congreso, en comisión, en plenaria, en comisión y en plenaria, Cámara y Senado. Les doy un ejemplo, el referendo que impulsó la senadora que en paz descanse, Gilma Jiménez, por la prisión perpetua a los niños en el año 2011. Recogieron las firmas y con las firmas llega al Congreso a surtir el trámite de cuatro debates del proyecto de ley. El de Gilma se hundió en el tercero, ¿cierto? Entonces no prosperó. Para que llegue a las urnas tendría que haber sido ley, o sea, que pasen los cuatro debates y es ley. Y otra diferencia, en un referendo no es una pregunta, sino el artículo de tal ley quedará así. Y se pone el texto de cómo sería una ley. Ese es el referendo. ¿Por qué nosotros no quisimos referendo? Porque si el Congreso hundió ocho veces los proyectos de ley... Era lo más probable que lo volviera a hundir. Pues era una novena vez. Entonces dijimos, no, no nos sirve... No vamos a dar esa papaya, dijeron ustedes. No vamos a dar la papaya porque estos proyectos, los ocho proyectos de transparencia se hundieron siempre en la Cámara. Yo soy de la Cámara. Se hundieron en la Cámara. Ahora, ¿qué hay en la Cámara que no permita que leyes anticorrupción pasen como debería suceder? Primero, unas llegaron muy tarde. ¿Qué quiere decir eso? Una ley tiene dos años de trámite, hasta dos años de trámite. Y si se cumplen, se acaban. Entonces resulta que, por ejemplo, la ley de transparencia se hundió en cuarto y último debate en mi plenaria. Ese día, otra lágrima. Mira, aquí vine a las dos veces que lloraba. Se hundió porque ocupan mucho tiempo en el Senado, llega tarde a la Cámara, llega a contrarreloj y entonces con no poner lo en la agenda, lo hunden. En el Senado sí lo aprobaron. Y ahora sí vamos a la consulta. Entonces, plebiscito sobre el presidente. Aquí Tulia de Santinelli nos acaba de enviar una pregunta. Saludamos a Tulia y dice que cuáles son los puntos de la consulta. Entonces mezclemos ahí como la explicación de qué es la consulta y de una vez cuáles son los temas de la consulta. Son siete mandatos. El primero es bajar el salario de los congresistas. Esta es una medida de equidad. No es de anticorrupción, mono. Esta es de equidad. Porque resulta que medio país, o sea, más de 20 millones de colombianos viven con un salario mínimo o menos. Menos de 700 mil. Pero en la cúpula del Estado nos pagan 40 salarios mínimos. Eso es desproporcionado. Es una brecha muy alta y es una desigualdad innecesaria, injusta. Entonces lo que nosotros proponemos es bajar el salario de los congresistas a un salario de un nivel directivo igual al que gana un ministro. ¿Cuánto serían? 25 salarios mínimos. 25 salarios mínimos. La gente dice, ah, populista. ¿Populista sería decir bajémosle a un salario mínimo? ¿Qué es lo que la gente quisiera? Sus colegas dicen que a ellos no les alcanza la plata para tanquear el carro, que tienen que comprar tiquetes para venir a las sesiones durante la semana, que no les alcanza. O sea, es un reclamo que ellos hacen. ¿Usted cree que los va a convencer para que aprueben eso cuando esta consulta pase por el Senado? Los va a convencer la gente. Nos vamos a convencer nosotros los políticos. Los va a convencer los que lo están viendo. Porque sus televidentes de Facebook son de todas las tendencias políticas o de ninguna. Y ese es el poder ciudadano encima de los congresistas. Por ejemplo, los tiquetes. A los congresistas que son de regiones le dan los tiquetes. Así que es carreta, no tiene que pagarlo. Lo de la gasolina, sí. Cada uno paga su gasolina como usted, pues llegar acá tiene que pagar su transporte. En bicicleta, que vayan en bicicleta. Pero le digo una cosa, mire, sus colegas, y no es por hablar mal de ellos, a veces son muy sordos. Entonces, puede que las personas que sigan este Facebook Live y todos aquellos quienes siguen o apoyen un partido le digan a su representante a la Cámara o a su senador, que en este caso es un senador, por favor, vote o apoye esta iniciativa. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es que ellos hagan caso. O sea, cómo hacer para que realmente quienes nos están viendo y las personas de diferentes partidos vayan a convencer al congresista de que apoye esta consulta. Lo primero es que rompimos el récord en la historia, cuatro millones y medio de firmas recogidos por la gente. Gente que me decía, mire, yo soy uribista, yo no pienso como usted, usted hasta me cae mal. Pero estos siete mandatos sí están muy importantes y yo los firmo. La gente entendió que la causa son esos siete mandatos que ahorita seguimos diciendo cuáles son. Entonces, ahorita estamos invitándolos a que entren a vencealcorrupto.com, vencealcorrupto.com y desde ahí ustedes le pueden escribir una carta al senador que prefieran, al de su región, al de su partido, al que le cae bien, al que le cae mal o a todos, a los que no conoce y le manda una carta muy argumentada que está ahí que dice recogimos cuatro millones de firmas, queremos estos siete mandatos, la Cámara los hundió, el Senado los aprobó. Senador, diga que sí, diga que sí, a qué mono. Ellos no tienen, el Congreso son 102 personas, hay tres presos, qué vergüenza, hay tres senadores presos por corrupción. Terrible. Quedan 99. Esos 99 senadores, según la ley, tienen que dar un concepto de conveniencia. La gran pregunta que ellos tienen que resolver, ¿le conviene al país que se realice esta consulta anticorrupción sí o no? Eso es lo que ellos tienen que votar. Póngase la mano en el corazón, póngasela. Dígame, ¿usted cree que ellos van a aceptar que es conveniente esta consulta? ¿Van a votar sí? Yo sí creo por tres razones. Colombia está mamada de la corrupción y esta es una salida constructiva, positiva, hecha por la gente. Claro, yo soy del Partido Verde, pero estaría loca creyendo que esos cuatro millones de firmas me respaldan a mí. No, la gente que firmó por esto, firmó por los siete puntos. Y esta es una forma constructiva de resolver parcialmente, en parte, la crisis. ¿Por qué parcialmente? Pues porque esto no hace milagros. O sea, la condición humana es la que actúa, pero estas son reglas institucionales que contienen, que limitan, que evitan esos pasos de corrupción. Segundo, porque la Cámara hundió los proyectos, el Senado sí los aprobó. Y esto lo va a decidir la plenaria del Senado. Es un antecedente que de pronto aumenta las esperanzas. Otra razón, los ocho proyectos de ley que se hundieron no eran solo de nosotros. Tenía coautores Maritza Martínez del Partido de la U, Juan Fernando Velasco del Liberal, Juan Manuel Galán del Liberal, Heriberto Sanalvía del Conservador. Es decir, son proyectos colectivos y que lo hicimos entre varios, o sea, que ellos ya firmaron. Pero hay otra razón, y es que esto entra al Congreso a finales de este mes y tiene solo un mes para resolverlo. Y en noviembre se inscriben las listas a Senado y Cámara. Entonces le queda muy difícil a un partido decir, yo digo que no aprobamos las leyes de transparencia, no le aceptamos, no damos el concepto favorable de la consulta en que la gente recorre firma, pero vote por mí al Senado, vote por mi partido. Bueno, pues eso es un buen ejercicio el plantearlo de esta manera. A ustedes los invitamos a que envíen las preguntas sobre esta consulta a Angélica Lozano con este hashtag, es numeral consulta anticorrupción. Repito, numeral consulta anticorrupción. Entonces tenemos siete temáticas. Ya hemos mencionado. Mencionamos una de equidad. Que es salarios. Que sea igual al de los ministros y como gana un congresista en otros países, un salario directivo, pero no una brecha tan absurda que nos aleja de la ciudadanía. Le doy un detalle, Mono, el 28 de diciembre, echen cabeza ustedes dónde andaban. 28 de diciembre. 28 de diciembre, no, pues está uno ya preparándose para los últimos días del año, haciendo compra, en familia. Exactamente. Uno tiene abuela o tíos en otra ciudad, está en otro pueblo, ¿verdad? Bueno, el 28 de diciembre aprobamos la reforma tributaria. ¿Sabe cuánto se demoró a aumentar el IVA del 16 al 19 por ciento? ¿Cuánto se demoró? Diga una cifra. No. Días, semanas, horas. No, yo creo que, ¿qué? ¿Tres días? 58 segundos. ¿58 segundos? Segundos. Está grabado. 58 segundos, sin un solo argumento. ¿Por qué razón? Y esto tiene que ver con dos temas de la consulta. Uno, porque cuando se tiene un salario tan alto, pues no se tiene proporcionado. El 16 al 19 por ciento, eso no es nada. Falso. O sea, para la gente esto sí ha sido un tema gravísimo que ha deprimido la economía. Claro, el consumo se ha deprimido un poquito abajo por ese tema. Y segundo, tiene que ver con el punto antimermelada, que es el punto número cuatro, porque resulta que los congresistas votaron callados afirmativamente a subir el IVA sin decir ni mu. No hubo un solo argumento. Nadie se paró y dijo, sí, toca subirlo por tal cosa. Porque a cambio de que les den la regional del SENA, la regional del ICBF, los puestos en FONADE, para que desde allí manejen contratación y desde ahí corrupción, pues el costo de eso es bótele callado al gobierno de turno. Además, quiero decirle, eso funciona así desde hace muchos años y eso es lo que queremos cambiar. Entonces, por ejemplo, ese punto antimermelada, ¿en qué consiste? Hoy el presupuesto nacional es gigante, 210 billones, mucho, se paga deuda, etcétera, pero ¿dónde se desglosa? Eso es como el presupuesto de su familia, de la familia de cualquiera. No, bueno, tenemos un milloncito de aquí, hay que pagar los servicios públicos. La renta de la casa, los servicios, el transporte, la invitación. El diario de los chinos, guardar el de no sé qué, ¿verdad? Bueno, hoy el presupuesto nacional se desglosa, o sea, se dice tanto para tal municipio, para tal obra, a puerta cerrada. Aquí, detrás de esta pared, entre el ministro de turno, el senador de turno, tomando un whiskycito, tal vez, dicen, bueno, listo, vamos a hacer ese puente allá para Sagún. Un ejemplo. Solamente como ejemplo. Como ejemplo. Sagún. Pero por debajo de cuerda va amarrado el contratista. Este puente, que va a valer 10 mil millones de pesos, me hace el favor, señor ministro, que se dirija a que lo contrate, lo construya la firma Pérez. Y esa firma Pérez es la que financia, a su vez, al congresista. La firma Pérez suele ser la del primo hermano de la mujer del mocho, como dice por ahí el dicho, que le da una tajada. Entonces, esa es la perversión. La mermelada es una palabra dulce para describir esta corrupción. Entonces, ¿por qué la plata no alcanza para lo que necesita la gente? Porque se va en ese tipo de serruchos, que con el punto cuatro lo que volvemos es que se priorice, se desglose el presupuesto en audiencias públicas. Entonces, yo soy congresista. Es legítimo que yo diga 100 mil millones, 10 mil millones para bajar el embarazo adolescente en público. Entonces, el mono, ustedes, los órganos de control, los otros políticos, los que no son afines a mí, van a estar encima. ¿Quién va a ejecutar eso? ¿Una ONG sacada de la manga por allá de un amigo o una entidad con una experiencia y cuál va a ser el impacto? Y en un año venimos a ver, bueno, ¿bajó el embarazo adolescente o no? Hicieron tallercitos que no sirvieron para nada. ¿Qué impacto tuvo? ¿Cierto? Entonces, cambia el modelo, cambia la relación del legislativo y el ejecutivo y por eso le estamos apuntando. Le tengo pregunta, mire. Ferney Rodríguez, a quien saludamos, dice que sí entiende, pero dice que las penas para corrupción deberían ser altas, muy altas, y no casa por cárcel. Y las penas mínimas, asegurado, deberían ser hasta de 30 años y no tener derecho de por vida a ser elegido por los señores de la patria a que hagan las leyes o que sean elegidos como congresistas. ¿Qué propuesta tiene esta consulta para castigar a los corruptos, para que tengan una pena muy fuerte en prisión y para que no salgan como si nada? Porque usted sabe que muchos dicen, ah, este señor tuvo un acto de corrupción en Bogotá, va a la cárcel un par de años, pero el dinero que se robó en esa práctica corrupta, pues lo tiene por allá en un banco en el exterior y cuando sale lo que hace es a comerse la plata de los impuestos que ustedes, que Angélica y que yo pagamos. Entonces, ¿qué plantea la consulta, según este comentario de Ferney Rodríguez, para erradicar ese tipo de prácticas? Gracias, Ferney. No se les olvide abrir vencealcorrupto.com sin irse del canal del tiempo, por favor, porque ahí pueden ver todo el resumen. Ferney, el punto número dos de la consulta tiene que ver con esto. Encontramos un artículo absurdo y es que todo funcionario público o ex servidor, ex funcionario público, por razón de su cargo, tiene derecho, hágame el favor, a un tratamiento de reclusión especial. Reclusión especial. ¿En dónde? En un club o en una escuela de la policía o del ejército. Yo le pedí al INPEC el reporte de quienes están allí. Por ejemplo, los concejales del carrusel de la contratación, los concejales que desvalijaron a Bogotá con Samuel Moreno. Todos viven, Samuel Moreno en la escuela de carabineros, allí atrás del Parque Nacional, con vista a la ciudad, relajado. Los concejales viven en el CESPO, el Centro Especial de Estudios Superiores de la Policía. Eso es hacia Suba. En el norte de la ciudad, sí. Porque es absurdo ese privilegio. Es un privilegio injustificado. Es como al criminal de cuello blanco se le da un tratamiento de club. Entonces, lo que nosotros queremos en el punto dos, la verdad no es subir penas. No buscamos subir las penas. Hay unas penas drásticas. Lo que queremos es quitar ese privilegio de pasarlo en un centro de reclusión especial. Porque es que es bien distinto irse a la picota que irse a un club. Le doy un ejemplo. Ese señor Otto Bula, el que fue senador y que... El todo caso de Odebrecht. El que fue el intermediario entre Odebrecht y de algunos congresistas y otros sujetos que se metieron en ese escándalo de corrupción. Mire, yo que estoy en política ni siquiera como ciudadana informada me acuerdo haber leído sus proyectos, sus debates en el tiempo ni en ningún medio. El señor, por ser, por haber sido senador, es que está ya recluido en un club del ejército. O sea, es un privilegio Y eso indigna mucho a los electores, a las personas, al ciudadano común, se indigna mucho cuando van y los recluyen en un club. Pues es que imagínese, un ciudadano que está viendo esto puede conocer, tener un amigo que cometió un delito, un error en su vida y un delito y esos delitos se pagan. O sea, no sé, se robó 10 millones de pesos, se robó una moto, pues es un delito, afectó a otro, pues está en la cárcel. No, aquí es un trato privilegiado. Es tan terrible que por el solo hecho de haber sido funcionario en 10 años, cualquier congresista actual comete un delito. Ah, no, pero como él fue senador hace 10 años, él se va para la escuela militar. Para eso no son las escuelas de nuestro ejército ni de la policía, son para formación, no para club de los delincuentes. Bueno, empezaron a llegar las preguntas políticas fuertes. Aquí tenemos una de Óscar Sánchez, a quien saludamos. Dice, ¿por qué desde su partido se habla de corrupción? Pero cuando se investiga a alguien de su partido, sale Claudia López a atacar a la fiscalía diciendo que persiguen a su partido, ¿en verdad quieren luchar contra la corrupción o solamente buscan votos? Ahí tiene la pregunta. Buenísima la pregunta, Óscar. No, en Colombia hay que investigar y condenar y hacerle pagar a cualquiera, no importa el color que sea. Por ejemplo, en el Partido Verde hay que decirlo con todas sus letras. Es una vergüenza que ha habido gente que ha cometido delitos. Le doy un ejemplo, José Juan Rodríguez fue un concejal del Partido Verde hace unos años y él participó del carrusel de la contratación. Una vergüenza absoluta y un delincuente. Él quedó su silla vacía y la reemplazaban. Nosotros promovimos una reforma constitucional que ya está vigente para que si un político electo comete un delito contra la administración pública, nadie lo reemplace, porque esa es la forma de castigar al partido. Porque, ah, tan chévere, entonces se va a la cárcel, pero sigue otro. Es decir, el partido no tiene responsabilidad y no paga los costos de los delitos que cometieron. Y el que venía atrás, muy seguramente también está involucrado en temas delicados, ¿no? O de pronto no, porque es voto preferente. Pero en cualquier caso, hay que sancionar al partido. Nosotros llegamos y logramos esa reforma constitucional en el año 2015. ¿Por qué, por ejemplo, ahorita nadie reemplaza al Ñoño Elías, ni a Musa Besaile, ni a Martín Morales, los tres senadores que están presos? Porque logramos esa reforma constitucional y es cuando alguien cometa un delito de corrupción, nadie lo reemplaza. Porque esa silla vacía ya existía, pero para delitos, por ejemplo, de vínculos con grupos armados ilegales, paramilitares o guerrilla, o por financiación ilegal de campañas, que a nadie han sancionado al país. Entonces, eso es para ponerle un ejemplo. Yo misma logré esa reforma constitucional con nombre propio, pensando en delincuentes como este, que fue miembro del Partido Verde. Vamos al presente. Lo que reclamaba Claudia López la semana pasada no es que no investiguen, es que haya una investigación imparcial. Resulta que a un señor que se llama Marcelo Torres, que fue alcalde el periodo pasado en Magangué, Magangué, Bolívar, un territorio dominado por La Gata, una persona paramilitar y empresaria, le dicen del chance, una señora digamos con varios vínculos de corrupción. Marcelo ganó allá y ejerció su alcaldía y es un señor alternativo. Él está aquí en Bogotá, vivía en Bogotá y le estaban haciendo una investigación y él ha acudido puntualmente a todo. Lo citaron el lunes pasado a la fiscalía y lo capturaron en ese momento y se lo llevaron para Magangué a ponerlo preso allá. Claudia no ha pedido que no lo investiguen, simplemente que no lo metan preso en Magangué, métanlo preso aquí, en La Picota o donde sea, mientras se hace la investigación. Porque resulta que a este señor el 31 de diciembre emitieron una plata de esa alcaldía, no sé decirle cuánto. Y él denunció oportunamente, enseguida, que le falsificaron la firma a él y al jefe de planeación y con eso hicieron unos giros. Giros que se pueden rastrear pues porque va a unas cuentas, no es una plata en efectivo que entregue. Entonces, él mismo fue el que denunció que hubo un acto de corrupción contra el municipio, falsificando su firma. Entonces, no. La respuesta corta es que caiga el que tenga que caer. Mira, una concejal de Cartagena, una vergüenza de la vieja, está ya en una maraña con ocho concejales con el contralor. ¿Quién lo denunció? Nosotros. Puntualmente, Claudia López la denunció. Hace el periodo antepasado hubo un alcalde de Yumbo bastante involucrado en torcidos. ¿Quién lo denunció? Claudia López. Entonces, no. Aquí nadie está exento de justicia. Lo que sí pedimos es que a ese señor no lo trasladen a la cueva del lobo amagangué donde la gata lo puede matar. Aquí, procésenlo aquí donde vive y donde pueden meterlo a una cárcel. Carlos Álvarez también ha enviado un comentario. Él es un poco escéptico de esta iniciativa, de esta consulta anticorrupción. Dice, se habla y se habla de corrupción a todo nivel, pero no se menciona siquiera soluciones estructurales, radicales que permitan al menos mitigar semejante flagelo. Solo pura retórica especulativa, pañitos de agua tibia y nada pero nada radical. Una falacia. Como ve, Carlos está bastante escéptico sobre este tema. Bueno, aquí pues yo le quisiera preguntar a qué se refiere con algo estructural. Nosotros en estos siete mandatos lo que proponemos son unos ajustes institucionales, unas reglas institucionales que le limiten el camino, que le ahoguen el espacio, que le impidan a los tomadores de decisión abusar, robarse los recursos públicos. Son reglas institucionales. Lo estructural es el ser humano. Señor Agata, por favor, no delinca. Señor Ñoño Elías, por favor, no se robe la plata. Eso es algo absolutamente íntimo del criterio de los valores del carácter de cada persona. Y eso es lo realmente estructural. Lo que nosotros estamos buscando aquí son unas medidas institucionales que le cierren el camino a la corrupción, que la impide, que la evite y que además genere unos círculos virtuosos de control. Cuando nosotros decimos pongámosle límite a la reelección, que hoy es indefinida y más que quieren cerrar las listas, cerrar las listas quiere decir que el partido escoge el orden, pues ahí se puede quedar una persona más fácilmente 50 años, digamos, más fácil aún que lo que ya es. Entonces lo que nosotros queremos es ponerle límite en varias medidas para que no se desencadenen unas empresas electorales abusando de los recursos públicos. El Ñoño y Musa no crecieron por sus ideas ni por su talento. Ustedes pueden rastrear la vida electoral de ellos. Ellos crecieron, fue a punta de robarse los recursos públicos. Pero si usted va a cuentasclaras.com, los invito, cuentasclaras.com, eso es un portal de la Registraduría de Transparencia por Colombia de la NDI, ahí se registran las cuentas de cada candidato. Si usted mira, según ese portal, costó más la campaña del Senado Robledo al Senado que el de Ñoño Musa. Cuando usted puede, sobre todo la gente en la costa, más que en Bogotá, ellos tenían 40 vallas, cada uno, plata. El Ñoño, ¿por qué lo adoran en la costa? Porque una vez al semestre era el día que él le pagaba la factura. A todos los ciudadanos que le llevan la factura, le llevan la factura del agua, de la luz, del predial, de una deuda, lo que fuera. O sea, ¿de dónde sale la plata? Entonces lo que buscamos son siete medidas institucionales que le ponen límite, Coto, le evitan los poros para la corrupción. Ustedes pueden enviar sus preguntas con el hashtag numeral consulta anticorrupción, numeral consulta anticorrupción. Marcela Sánchez ya lo hizo y envía una pregunta de tono político de esas que le gustan a usted. Dice que con qué moral señalan corruptos, a los corruptos de otros partidos distintos al Partido Verde, si en su partido político, es decir, en el Partido Verde, usted misma acaba de reconocer que también hay corruptos. Claro, porque si hay políticos corruptos, no importa el color que sea, hay que sacarlos, hay que denunciarlos y hay que sancionarlos. Sería hipócrita pretender desconocer. Le nombré casos y los nombro con la autoría moral de haberlos denunciado, de haber exigido que los procesen. O sea, porque hubo un concejal corrompido del Verde, pues yo no me quedé manicruzada, ni quedémonos callados. No, Fui hizo una reforma constitucional y gracias a eso nadie puede reemplazar a ningún congresista, concejal o electo corrupto. ¿Para qué? Para sancionar al partido. Esto no se trata de buenos y malos, se trata de ponerle límites a los políticos de bando que sean, cualquier bando, afín o no afín. Esto no es con nombre propio contra fulano de tal hoy. No, no, esto es un tema impersonal, general, abstracto. Si en la política, en el mundo entero, se han generado hechos de corrupción, pues a nosotros nos corresponde, en Colombia, ponerle límite de evitar y cerrar todos los caminos posibles, sea del color y del bando que sea. Y pues, ese es mi papel. Oscar Rodrigo Ordóñez envía un comentario. Dice, ¿por qué un político puede volver a hacer política después de haber sido condenado por corrupción u otro delito? Él, me imagino que está diciendo que, bueno, los condenan, pero sigue haciendo política a través de otra persona, en cuerpo ajeno, con la esposa, el hijo, el primo, el tío. Eso se ve mucho en algunos clanes políticos en diferentes departamentos, tanto en la costa como en el sur del país. Bueno, en varios departamentos tenemos ese fenómeno. Pues, Oscar, el mono lo explicó, es más en cuerpo ajeno. Cuando a una persona la condenan penalmente, pues queda con unas inhabilidades para hacer política. Entonces, suponemos que te refieres a eso, que sea en cuerpo ajeno. Y es súper difícil de impedir. ¿Por qué razón? Porque supongamos, vamos a poner un ejemplo con nombre propio, pues así. A ver, ¿qué parapolítico? ¿Tiene para escoger por qué? Eric Morris. Ok, ese es de Sucre, ¿no? Eric Morris de Sucre. ¿Por qué lo escogí? Porque fue el primer senador condenado por parapolítica. Eric Morris luego lanzó, fue a la cárcel, y ya no puede ser político, pero lanzó a su yerno. Yerno es el esposo de la hija, que se llama el ñoño Elías, que a su vez es sobrino de José Ramón Elías Nader, condenado por el proceso 8000. Entonces, por el proceso 8000, de hace 20 años ya, de la elección de Samper, él ya no pudo ir a elecciones. Entonces, lanzaron al sobrino Pilo, joven, que no tenía delitos, entre él y el suegro. Ahora el ñoño está en la cárcel. Entonces, ahorita hay varias preguntas. ¿Esa gente se va a quedar quieta en política o van a buscar a alguien más para lanzar? Resulta que si ese alguien más es un seguidor de su equipo, Pedro Pérez, y si Pedro Pérez no tiene prontuario, no tiene delitos, está habilitado para participar. Entonces, necesitamos una sanción política ciudadana. Es más efectiva que la gente de Sucre diga, hombre, usted viene de aquí, de aquí, son los mismos de siempre, a punta de torcidos. Porque, ¿qué pasa? Si Pedro Pérez no tiene delitos, es muy difícil, es inconstitucional, prohíbase a los del círculo político de fulano de tal presentarse. Es un tema bien polémico, porque la gente dice que se le prohíba a los hijos y a los nietos de un condenado lanzarse. Eso suena muy bonito, pero en la práctica, si el hijo o el nieto... La responsabilidad penal es individual, en todo caso. Es individual. Entonces, la sanción más efectiva es la de los ciudadanos, que no traguemos entero y decir, a ver, si este es el hijo o el nieto, esta gente se robó, o esto es una empresa aquí de billete, pues sancionarlo con el voto. Pero eso tiene que ver con la conciencia ciudadana, porque no se le puede prohibir a un ciudadano que no tenga sanción presentarse. Bueno, avancemos en tema de la consulta anticorrupción. Viene el voto de conveniencia en el Senado. Digamos que el Senado vota favorablemente. Vamos entonces a las urnas. Eso sería en el mes de marzo del próximo año, muy pegadito a las elecciones parlamentarias. Y se obtienen los votos requeridos. De 11 millones de votos tienen que votar más del 50%, tengo entendido. ¿Qué pasa entonces? ¿Automáticamente estas siete propuestas quedan ya vigentes, listas, o se necesita un trámite adicional? Bueno, la consulta sería el sábado 10 de marzo. ¿Por qué ahí? Para aprovechar las mesas, las urnas y todo el operativo de la registraduría, para que sea una jornada económica convocarla. Se necesitan 11 millones de votos. Ese es el umbral más alto de la Constitución. ¿Por qué razón? Porque como no es un proyecto de ley que tenga cuatro debates, sino que va a ser posterior, dice, bueno, sáquese esos votos que equivalen al 33%. ¿Habrá 11 millones de colombianos hasteados? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Hasteados sí, pero con ganas de salir a votar a veces es difícil. Ese es el reto, que si todos los días nos estamos quejando, pues tenemos la oportunidad de pasar de la queja a la acción y hacer siete ajustes y siete cambios vitales. ¿Qué pasa? Si logramos el umbral, el próximo Congreso, es decir, el que arranca el 20 de julio, arranca un nuevo Congreso, va a tener un año, solo un año de plazo, para decir, bueno, el mandato 1 va en tal ley, el mandato 5 va en tal ley, el mandato 6 en tal ley, ¿cierto? Entonces el mono va a decir, bueno, y si toman el pelo y se acaba el año... Esa es la pregunta que le iba a hacer. O sea, el Congreso es muy dado a mamar gallo, como usted dice. Entonces, puede pasar el año y ellos se hacen los locos y dicen, no, pues ahí está esas siete iniciativas o proyectos que votó la gente, pero no nos da la gana de aprobar. ¿Tomamos el pelo? Sí. Bueno, la consulta es una medida fabulosa porque va o va, tiene seguro y garantía de que sí se cumple, porque si el Congreso termina el año de plazo y no adopta los siete mandatos, el próximo presidente está facultado para emitirlo por decreto, para adoptar por decreto instantáneo, inmediato, tal cual fue aprobado en la consulta anticorrupción. O sea, esos siete mandatos, tal como están redactados, el Congreso tiene un año para votarlos en cada ley respectiva. Si se le acaba el año y no lo hizo, va por decreto del presidente. Entonces, esa es la garantía. Y si el presidente se hace loco, digamos, espojan a un candidato que no es del Partido Verde, sino del otro extremo político del Partido Verde, y digan, no, yo esos proyectos, por más que sea obligatorio, no firmo los decretos. El próximo presidente puede ser Ordóñez, puede ser Marta Lucia Ramírez, puede ser Jorge Robledo, puede ser Cristo, no importa el partido, no importa el color, puede ser por firmas, el que sea queda obligado, porque esta reforma conseguida mediante la consulta es obligatoria, no es si quiere, ah, yo soy el presidente, pero no quiero aprobarlo. No, no es si quiere, es que le toca, porque es una orden, un mandato que surge de las urnas y que tiene esa fuerza vinculante que le da la Constitución. Por eso le estamos invitando a que entren a vencialcorrupto.com, mándenle la carta a los senadores que quieran, también le pueden mandar video corto, desahóguese, con respeto, desahóguese ante los senadores. No los vaya a insultar. Sí, no, no se necesita insulto, se necesita en positivo. Y logremos que esos 99 senadores, que están libres, porque hay tres presos, sean los que den el concepto favorable, sí o no conviene, y yo sí creo que al país le conviene que sea la gente, constructivamente, que nos unamos, nos unamos por una causa común, por encima de otras diferencias. Me voy a regresar en el tiempo, antes de que el presidente o el Congreso, bueno, en la fecha del 10 de marzo, yo como ciudadano puedo votar, ¿tengo que votar las 7 o solamente voto 1, 2, porque me compensen esas 2 y el resto no las voto? Son 7 preguntas que se votan sí o no. Entonces tú puedes votar las que te gusten vota sí y las que no votan no. Y solamente se aprueban las que superen los 11 millones de votos. Entonces por eso necesitamos mandar la carta y luego inscribir la cédula, porque hay mucha gente que dice yo no le creo a nadie, a mí no me gusta ningún político y yo nunca voy a votar. Pero es que imagínese todo lo que ha pasado en este país, la gente está muy escéptica con los políticos. Muy escéptica con toda la razón, por eso le invitamos a que inscriba la cédula para votar la consulta. No vote por ningún candidato si es lo que le parece, si no le gusta a nadie. Pero para lograr estos 7 mandatos, ¿por qué el Congreso no los apoyó, Monó? Porque pisa callos, porque daña negocios. Sí, claro, pero eso ha pasado en los últimos 50 años. No apoyan las medidas o las reformas políticas que buscan hacer de este ejercicio algo más transparente. Y si el Congreso no lo aprobó, tenemos la oportunidad de hacerlo los ciudadanos, gente de verdad con la que podemos pensar muy distinto, pero nos unen esas 7 cosas. Uribistas, de izquierda, gente muy distinta, dice esto me gusta y necesitamos sacarlo adelante. Es una forma constructiva, además de salir de la crisis. Bueno, Angélica, pues muy interesante esta propuesta. Los invitamos a ustedes a que sigan participando, enviando sus preguntas, a que consulten los portales que ha mencionado la representante y a que participen en la zona de comentarios también, si están a favor o en contra, si creen que esta consulta anticorrupción se quedó corta o no, o realmente tiene los 7 temas importantes para acabar con este flagelo de la corrupción en el país. Quiero agradecerle por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación y explicarnos un poco más de esta iniciativa. Y bueno, las puertas siguen abiertas para que en el futuro, en los próximos meses o en las próximas semanas, sigamos tomándole el pulso a esta consulta anticorrupción. Un mensaje final para todos los que nos están siguiendo ahora en Facebook Live. Mil gracias a todos los que firmaron, los que recogieron firmas. Colombianos en 29 países del mundo, en 400 municipios del país, imprimieron la hoja y recogieron la firma. Es una forma pacífica y cívica de hacerse sentir. Es con acciones. Hay que salir de la queja y el lamento a una acción pacífica, contundente de cambio. Yo me comprometo a chequear todos los comentarios que hagan, así sean bravitos. Todas las preguntas las estaremos respondiendo a lo largo del día, aquí en el Facebook, en el Muro del Tiempo, pero también si se quieren ir a esculcar mi página, Angélica Lozano Correa, y todos los detalles de la consulta, los contenidos, los mitos, los datos, los soportes, en vencialcorrupto.com. Esta es una causa de Colombia, no importa que usted y yo pensemos distinto, juntos nos podemos unir para ponerle tatequieto a la corrupción. Entonces, manden las preguntas, hasta los regaños, me comprometo a responder. Angélica, muchas gracias y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un feliz día. Hasta luego.